Mira Sivo, este es un mensaje para vos. Entraste en cuerpo equivocado. No entro en cuerpo equivocado, Sivo. Sí, en cuerpo muy equivocado. Muy equivocado. Te voy a hacer miedo. A ver si entendés. Te voy a destruir, te equivocaste. Te voy a erradicar de esta tierra. Almuerzo de domingo a esta hora. Vamos con agua, agua con gas, que es lo que consumo a diario. No consumo gaseosas hace 7 años. Y pedí, acá estamos en el house de donde vivo, que cocina muy bien, que sé que cocina muy bien. Y pedí un omelette de un huevo entero y 4 claras con espinaca, porque cruda no se puede nada, hojas verdes. Pero espinaca sí, aparentemente lo que descubrió Masai hasta conseguir mi nutricionista. Y tomate. Ese es el omelette, ¿no Masai? Ese es el omelette. Ok. Y después puré de zapallo. Ese es el almuerzo muy tarde, porque bueno, estuvimos abordando otras cositas. ¡Mua!